World changer, history maker World changer, history maker Desde la parroquia Virgen del Camino queremos compartir contigo muy buenas noticias. Dos mejoras que sin duda harán que nuestra estancia en la iglesia resulte aún más acogedora y confortable. Actualmente existe una instalación para calentar el aire de la iglesia que fue instalada en el año 1985. Se trata de un sistema que, como habréis comprobado, seguramente no resulta demasiado efectivo en invierno y que es especialmente caro y poco ecológico debido al elevado uso del gasóleo. Bueno, entonces ¿en qué consiste esta mejora primera? El mejorar el calentamiento del templo mediante suelo radiante alimentado por geotermia. Conseguir confort, sobre todo durante los meses fríos de finales de octubre hasta febrero, es la prioridad. Y la segunda novedad, aunque no la desarrollaremos en este vídeo, es tener autogestión y autoconsumo por energía solar mediante la instalación de unos paneles solares. Estas dos novedades técnicas nos permitirán ser más ecológicos y cuidar la casa común, nuestro planeta. Y por otro lado, ahorrar dinero, pudiendo tener todos los servicios necesarios de electricidad, luz y calor. Veamos brevemente en qué consiste la nueva instalación de suelo radiante alimentado por geotermia. Suena un poco extraño, pero contado de forma sencilla se trata de realizar 4 agujeros en la tierra de 150 metros de profundidad, en este caso bien profundos, donde se van a instalar unas tuberías que descenderán con un líquido que no es agua. Sino que se trata de un líquido especial, glicol, muy frío, y que en contacto con el terreno se calentará no mucho, unos 3 o 4 grados. De esta forma extrae energía en forma de calor del suelo. Esa energía extraída del suelo la cederá a su vez al líquido refrigerante de la bomba de calor. Como idea general, una bomba de calor se compone de los mismos elementos que un frigorífico, aunque funcionando de manera distinta. El compresor ahora, con la ayuda de la electricidad, elevará la presión y la temperatura del fluido refrigerante hasta un valor lo suficientemente elevado como para calentar el suelo radiante. Para que os hagáis una idea, una bomba de calor puede generar 5 kilovatios de calor consumiendo solo 1 kilovatio de energía eléctrica. ¿Es magia? ¿Es un milagro? No, pero es un invento genial. Y esto es posible ya que no utiliza la energía eléctrica para calentar o enfriar directamente el fluido, como haría un equipo de aire acondicionado o una estufa eléctrica, sino que tan solo consume la energía eléctrica necesaria para hacer circular el fluido refrigerante. El resto lo pone la termodinámica. Bueno, pero ¿dónde se instala todo esto? Para instalar las captaciones térmicas se han previsto 4 pozos de captación geotérmica de aquellos 150 metros de profundidad que comentamos antes y que se ubicarán en la zona del parking. No os preocupéis, que podréis seguir aparcando en el parking una vez que se acabe la instalación. ¿Y dónde van a ir instalados todos los equipos necesarios para esta instalación, como las bombas de calor y las bombas de recirculación? Los equipos principales se componen de dos bombas de calor, un depósito acumulador de agua y sí, se ubicarán en el cuarto técnico actual, el que está actualmente en el semisótano y que necesitará ser ampliado un poco para albergar los nuevos equipos. ¿Y dónde va el suelo radiante? Esta es, en mi opinión, la parte más espectacular de esta instalación, ya que cubrirá la totalidad de la superficie de la planta de culto de la iglesia y los despachos parroquiales, totalizando 673 metros cuadrados. Los tubos recorrerán el suelo con el agua caliente generada, proporcionando un calentamiento uniforme y ascendente. Como dato técnico, con el uso del suelo radiante como emisor, se produce una estratificación que se aproxima a una distribución ideal del calor para conseguir el máximo confort de las personas. De forma que consigue tener calor en el suelo y todavía alcanza la temperatura de confort la cabeza de las personas. Como acabamos de decir, se trata del sistema de calentamiento más cercano al ideal y esto significa que resulta mucho más eficiente que otros sistemas, como los radiadores de pared o los sistemas de conductos de aire caliente. ¿Pero cuándo empiezan las obras? Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo y os mantendremos informados de la evolución de las obras en las próximas semanas. Recibid un cordial saludo desde el canal Estrategias Diarias. Adiós.